Música Que canta con el corazón Y todos vamos a dar la vuelta Vamos a ser campeón Música Música Que yo le doy chacrema Contigo siempre voy a estar Vaya sal, no te vayas No voy a parar de adentrar Por eso te sigues chichada Que canta con el corazón Y todos vamos a dar la vuelta Vamos a ser campeón Música Música Y piensen que solo somos Un puñado de locos Cuando te quedas capaz Toda nuestra voz Nunca podrás callar esta canción Vamos que vamos Vamos, otra huevole a lavo 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 Que quiera guitarra y toda la pasión Y piensen que solo somos un puñado de locos A quien quiera tapar toda nuestra voz Nunca podrá callar esta canción ¡Vamos, que vamos! ¡Otra huevole al lado! 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 ¡Mantelora! ¡Mantelora muchacho! ¡Mantelora! ¡Mantelora muchacho! ¡Mantelora! La gente del Corpo Sur Los otros te peor Los otros te peor Los otros te peor Si te peor A la gente compara No voy a pisar Esa propia al fin Las veces te peor Algo que el centro Es el centro El centro de la gente No es el centro De ver tus colores 30 años de pasión 30 años de pasión 30 años de pasión 30 años de pasión ¡Oye, Ape, señores! ¡Oye, Ape, Causa! Estamos aquí para de Cucuí 30 años, compadre Hoy es nuestro tono Pero el lunes es un día central Pero hoy día es la voz apagada de la concha ¡Sumare, ve! Por los 30 años Y por esta gente, esta familia Que soy unida por causa ¡Vamos a alejar! ¡Vamos a cantar! ¡Porque esta hueva es una hermandad! ¡Así que ¡Vamos! 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 ¡Vamos!